Mariela Quiroz, muy buenas tardes, ¿cómo va? Mariela, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho con alguna dificultad, Juan, pero bueno. Sí, en vistas a que viene la caña con ruda, vamos a hacer todo el esfuerzo como los tres sorbos que tenemos que tomar mañana a primera hora de la mañana, en ayunas. Claro, bueno, y en este año tan particular, hoy más que nunca, todo lo que sea vacuna, como es la tradicional caña con ruda, la vamos a tomar. Bueno, ¿cómo fue que le dieron esa vuelta de rosca desde el Instituto de Cultura? Recordemos que el Museo del Hombre Chaqueño es el que todos los años se encargaba un poco de repartir, uno iba a la mañana temprano y podía tomar esos tres sorbos, pero bueno, esto cambió, lo hacen de una forma online, la gente se pudo anotar para retirarlos después. Sí, la verdad que, como vos decías, es una tradición, una tradición popular que ya está recontrainstalada, el Museo del Hombre Chaqueño, a través de Ertibio Acosta fue posicionando a esta tradición popular, este saber popular, y a partir de ahí, a través de quienes llevan adelante la gestión del Museo del Hombre Chaqueño, van armando ya de manera casera, días previos, semanas previas, lo que es la producción, la gran producción de caña con ruda, este año en una situación particular, porque nos encuentra, como vos decías, sin poder realizar ese famoso convite, porque hay que tener en cuenta que, como la tradición lo indica, nosotros recibíamos el primero de agosto y, por supuesto, a la mañana, con una gran festival, se recibía la noche previa al primero de agosto, y, por supuesto, había gente que iba a hacer el convite de caña con ruda al Museo del Hombre. Ahora, nos vamos a encontrar en esta situación, en un convite virtual, porque la idea es poder invitar a todos y todas, aquellos y aquellas, que no solo hayan ido a retirar su caña con ruda al Museo del Hombre, que lo hicieron, sus pedidos a través de Instagram, y hoy el Museo contó a través de sus redes que se habían quedado sin stock, es decir, que la pandemia también nos llevó a querer vacunarnos con esta vacuna popular, así que estamos todos a la espera de que nos puedan mandar esas fotos mañana, recibiendo, arrancando el día, tomando esos tres sorbos, ese trago en tres sorbos, porque hoy me enteré, porque yo tomaba tres tragos, y eran tres sorbos de un mismo trago. Ah, bueno. Bueno, bueno, hoy, este año, yo creo que lo amerita, y prácticamente esos tres sorbos van a ser tres tragos, porque la verdad que amerita, la gente tiene también mucha esperanza con esto, de seguir revalorizando lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestros orígenes, es algo que viene de los guaraní, que han estado en esta tierra, sobre todo en corrientes, misiones, y bueno, es una tradición que, como decías, el que tiene el nombre, precisamente, el Museo del Hombre Chaqueño, Teodio Acosta, el profesor, ha hecho que este tipo de tradiciones sigan vigentes con el Correo de los Años. Sí, también me parece que son desafíos que nos tocan a nosotros, digo, a quienes llevamos adelante la gestión cultural, y en este caso, la gestión que está vinculada a la identidad de nuestra provincia, de nuestra cultura, y sostenerla, más allá de las situaciones que podemos estar viviendo, y más que nunca, poder sostener estas creencias populares que por ahí nos aferran, digo, a algunas miradas, un poco más, a narrativas locales, que por ahí, en este momento, son las que nos pueden sostener, qué sé yo, hacia adentro, poder pensarnos también desde determinados lugares, y poder sostener este tipo de actividades también hace que la gente pueda reflexionar desde sus casas, y también es suma... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. No, decía que también suma, no solo a la tradición, también, sino ponerle un tono pintoresco a toda la situación.